La Guardia Civil auxilia cerca de 1.500 menores en Melilla durante el año 2016. El 26 de octubre se produjo la caída de un menor inmigrante desde lo alto del espaldón del puerto. El hecho se produjo cuando la persona trató de introducirse en la zona de seguridad del puerto comercial de Melilla al descolgarse de una cuerda. El menor, de 13 años, cayó desde unos 7 metros y quedó inmóvil aquejándose de fuertes dolores. El lugar de la caída tiene un especial tratamiento al tratarse de una zona sensible que requiere gran cantidad de recursos materiales y humanos para paliar la situación. En dicho espacio se ubican personas en situación irregular y menores que se introducen en los buques corriendo, un gran riesgo para su integridad física. En el interior del puerto comercial de Melilla, la Guardia Civil efectúa el servicio integral de la seguridad en las instalaciones y las de resguardo fiscal del Estado. En este lugar, la Guardia Civil ha localizado a 1.457 menores en el presente año, en muchas ocasiones en circunstancias de alto riesgo. La Guardia Civil. Gracias por ver el video.